¡Porto la pala para Nicole Pilman que está con nosotros! ¡Pero cómo está Nicole! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Guapísima, regia. Oye, esto es un nuevo tema y con los mariachis. Mira, traigo con todo el elenco. Un concierto muy especial que realizaré hoy, hoy en el Teatro Julieta y mañana también. Hoy y mañana en el Teatro Julieta festejando el Día de la Madre con mariachis invitados. Haremos musicales con toda la banda. Las entradas están en tu entrada y las pueden encontrar también en el teatro antes del concierto. Un beso para mis amigos de La Chosa Náutica, Tienda Intimidades, Odonto Friends y Maricontón y Salón por todo su apoyo. Perfecto, Nicole. Entonces ahí vamos a estar. Pero Nicole, yo la veo que está con unos ojos de enamorada. ¿Estás enamorada o no estás enamorada, Nicole? Sí, muy enamorada. Pero mira, te cuento. Un pajarito vino temprano al camerino mientras me estaba produciendo. Me dijo Silvia, quiero darle una sorpresa a Nicole y pedirle la mano. El novio de Nicole está acá. Santiago, ¿cómo está? Bienvenido. Pasa, por favor, Santiago. Adelante. Al costado, por favor. Ay, gracias. Qué lindo. A ver, Santiago, cuéntame qué le querías decir a Nicole. A ver, en el camerino. A ver, los dejo. Pégate, pégate, no muerde. Mi amor, quiero decirte que te amo con toda mi alma. Que siento que eres el amor de mi vida. Y quiero pedirte públicamente mi vida. ¡Ay! ¡Me muero, cómo te amo! ¿Quieres casarte conmigo hoy? Sí, mi amor, te lo he dicho que sí. ¡El anillo conmigo! ¡Qué nervioso! Pasa la palma para Nicole y Santiago. ¡Qué linda pareja! ¡Lo máximo! ¡Qué romántico! ¿Cuánto tiempo ya tienen juntos? Ya unos años. ¿Unos añitos? Bueno, muchas bendiciones, chicos. ¿Y para cuándo el matrim? ¿De acá un añito, imagino? ¿O ya quieren pronto? A fines de año. A fines de año. A fines de año. Entonces, muchas bendiciones, chicos. Yo quiero mandarle un beso, gente, a mi mami. También a la Rucha Spa, por todos los creyentos. Ya mi señora Rosana Torres. ¿Cuál es el tema que nos vas a cantar el día de hoy? Para todas las mamitas, feliz día. Ya saben que hoy nos encontramos en el Teatro Julieta. Y mañana también en el Teatro Julieta. Conciertos para las mamis. Amor eterno, por supuesto. Entonces, Santiago, te quedas porque te va a cantar esa canción. Por favor, sean juntos. Gracias, chicos. Conmigo esperas al mediodía. Nos vemos. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento. Pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta. De tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos.